Hola amigos, Hola amigos, mi nombre es Manuel Rodríguez y vamos a estar hoy en su segmento Yo, Católico en la Iglesia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la familia, situaciones imperfectas. Las personas que se unen para formar familias sin el sacramento del matrimonio, padecen un rechazo de una sociedad que los estigmatiza. Por supuesto que los católicos que vivimos en esta misma sociedad nos dejamos influenciar por esa dinámica social, sin detenernos a considerar mucho los criterios evangélicos y las actitudes de Jesús. La doctrina de la Iglesia no ha cambiado, siempre ha sido la del rechazo al pecado, pero misericordia al pecado. Su santidad, San Juan Pablo II, en su escrito, las semillas del verbo y situaciones imperfectas, nos dice, toda persona que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción, que tenga como propósito vencer el mal, encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo, la religión o la región a la que pertenezca. La Iglesia mira con amor a quienes participan de su vida de un moro imperfecto, aquellos fieles que simplemente conviven sin haber recibido el sacramento del matrimonio, a quienes han contraído sólo el matrimonio civil, o incluso a los divorciados vueltos a casar. La Iglesia pide para ellos la gracia de la conversión, les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la cual viven y trabajan. Por eso, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de imitar su misericordia, como Él la tuvo con la mujer sorprendida en adulterio. Que seamos capaces de reconocer la grandeza y plenitud del sacramento del matrimonio para las familias, pero al mismo tiempo que tratemos con caridad cristiana a las parejas que no tienen este sacramento. Hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Pidamos por nuestros pastores, ya sean sacerdotes, obispos, diáconos, nuestros seminaristas, para que sean verdaderos promotores de la misericordia divina, con quienes viven situaciones y relaciones imperfectas, y les acompañen y ayuden a discernir la voluntad de Dios y les ayuden a integrarse a la vida de la comunidad. Debemos entender que las personas que viven en pareja y no han recibido el sacramento del matrimonio, no están excluidas de la Iglesia. No dejaron de formar parte de esta. Al contrario, siguen siendo parte de esta gran familia de Dios. Los que nos llamamos católicos y nos decimos practicantes, debemos de acoger a estas personas con misericordia, sin juzgarlas. Para juzgarlas debemos de conocer lo que hay detrás de la relación y de la situación. Y aún así, no atrevernos a juzgarlas. Simplemente, tratarlas con amor y misericordia. Que el mandamiento de Dios es amaros los unos a los otros. Pues muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, y espero que estas palabras les sirvan y les reconforten. Espero vernos aquí nuevamente en los próximos segmentos. Fue un placer compartir con ustedes. Les repito, mi nombre es Manuel Ruegas, y en este segmento se llama Yo Católico Laico. ¡Suscríbete al canal!